2, 1, 0 Esto es Racing TV Amigas y amigos, donde están los Racing, está Racing TV El programa diferente Vean, por acá está, este pelón está trabajando en este auto Dice que no lo podemos sacar de concentración Dice, aquí están otros fiebres que vienen por más autos Esto es San Ramón, el taller de Alca Y véanlo por allá en el fondo ¿Por qué? Porque está trabajando en su auto Ya que un día de estos, tuvo un percance Precisamente en la pista de cuarto de milla Y se detonó el block ¿Así es Alca? Así es, güey ¿Qué fue lo que pasó? Dos bielas salieron del grupo Dos bielas Alca, el de las frases Ya nos tiene acostumbrado Dice que dos bielas salieron de este grupo Y la verdad es que se lo vamos a enseñar Aquí tenemos el video del block reventado Alca, listo, casi listo Porque ya veo el repuesto aquí Para reemplazar esa pieza Y ir de nuevo a la pista el próximo 28 Así es Si Dios lo promete Estamos contra tiempo Pero vamos a ver si lo logramos No, así somos los racing Aunque sea contra tiempo Lo disfrutamos Eso es lo que nos gusta la adrenalina Signo pregunta Ay, 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 amigos Podrían esperar sorpresas Pero también veo esa burbuja ahí Ah, sí Ese sí es un gallillo tapado Que va Ok Esa es de San Carlos Ah, es de un piloto sancarleño Sí, esa es la burbuja Gordo El de San Carlos Esta era B Turbo anteriormente Franky Turbo Ok, era un B en Franky Turbo Y ahora va con el K Exactamente, K24 de TCX Otro gallo tapado que sale Desde el taller de Alca En San Ramón Alca Performance Amigas y amigos Vea, esto es lo lindo de Racing TV Lo que tanto me encanta Y es que siempre me encuentro Con proyectos nuevos O cuando voy pasando Y me llaman De que tienen un proyecto nuevo O sea, estallo en euforia Porque me encanta enseñarlos Por primera vez en Racing TV Y esta es una B11 Que va a salir dentro de poco Por primera vez De Manuel De Taller Benavides Saludos, Manuel Saludos Esa es la idea Ahí la vamos armando Poco a poco La restauramos La pintamos La idea es Hacerlo GA16 Que ya es verdad Con nitro A ver que va a ser Ok, entonces Esta lleva una receta Diferente A la de Alejandro Correcto Completamente diferente Esta va GA16 Pero aquí tenemos Los foggers de nitro Ya instalados Y ya todo el sistema De nitro instalado ¿La han probado, Manuel? La hemos probado Pero con llanta normal Y sin nitro ¿Verdad? 16.2 Es lo que ha hecho El mejor tiempo Que ha tenido También le hicimos Una mejora Le pusimos clutch Y le pusimos Algunas cositas Ahí más Ahí veo la MSD Eso ayuda mucho Por acá Estos motorcitos Son muy agradecidos Sí, sí, sí Esa es la idea A ver qué va a dar Este Gracias Manuel Por mostrarlo En Racing TV Desde Taller Mecánico Benavides En La Fortuna Vean qué belleza De carro Lo que necesiten Estamos para servirles Acá Ya lo saben Tienen que visitarlos Y andan por acá Esto es Racing TV El programa Que te inyecta De adrenalina Y andan por acá ¡Gracias!